campeonato nacional escuche van categoría 10 años y menores cuartos de final sonora contra sinaloa en uno de los partidos más esperados de este campeonato así en conjunto se tomaban la fotografía y alegría y pasión arrancaba el partido vemos una de las jugadas más interesantes de la primera parte esta precisamente tiro esquina desde la derecha el balón que botaba el tremendo escopetazo de pierna izquierda y otra jadón impresionante el cancerbero tendríamos otra acción más esta que pasaría llorando ahí a un ladito del poste derecho para irnos así empatados a ceros y a la tanda de penales aquí está una definición vemos la respuesta por parte de sonora los momentos finales el balón que se iba por encima y el gol definitivo para que sonora a pasar a las semifinales veracruz contra baja california otro partido sin duda interesante vemos el protocolo de entrada y el saludo de los jugadores hacia sus compañeros y el cuerpo arbitral vámonos a los goles esta primera acción el disparo de pierna izquierda cruzaba el arquero y el 1 a 0 para baja california comenzaban con todo después así de primera intención que bien le pegó ese balón y el 2 a 0 vendría otro gol más en la primera parte este así centrito como que le iba midiendo mejor digo le pego hacia abajo y el 3 a 0 para baja california vendrían todavía otras anotaciones esta carrerilla el disparo y que pasaba por debajo del cancerbero otra anotación esta en la parte complementaria centro desde la izquierda en la diagonal y el disparo ahí pegadito a primer palo para que no pueda hacer nada el arquero otro centro desde la izquierda le hacía un extraño el balón y pasaba segundo palo para que definiera este es el último de los goles la media vuelta y el 7 a 0 definitivo a favor de baja california baja california sur contra coahuila vemos a los árbitros hola amigos como están aquí también los vamos acompañando también con el protocolo y ahora sí vamos a darle con el partido porque hubo bastantes anotaciones antes claro el saludo con sus compañeros ahora sí las acciones este disparo con potencia así la cachete impresionante y el gol gol de coahuila 1 a 0 vendría la respuesta por parte del equipo de baja california con este balón y así la prende por encima del arquero 1 a 1 vendría otro gol más por parte del equipo de baja california esta diagonal a segundo palo el tiro cruzado a velocidad y el gol gol de baja california sur 2 a 1 parte complementaria tiro de esquina desde la izquierda del centro cabezazo y el gol gol de coahuila 2 a 2 nos tendríamos que ir también a los penales ese es el primero de ellos aquí está el disparo parte interna y el gol de coahuila vendría la respuesta por parte de baja y el atajadón del arquero vendría el penal definitivo y el gol gol de coahuila y así obtenían su pase a la siguiente ronda nuevo león contra guerrero en el cierre de nuestra jornada de cuartos de final de este campeonato nacional vemos el protocolo de entrada el saludo hacia la grada y ahora sí tiro de esquina desde la izquierda un solo gol es el que marcaría la diferencia y es este precisamente el cabezazo le intentaba sacar la defensa pero no podían y el gol gol de nuevo león 1 a 0 y así conseguían los regiomontanos su pase a las semifinales así quedaron los partidos sonora contra baja california y coahuila contra nuevo león este fue el resumen de los cuartos de final del campeonato nacional escuche van categoría 10 años y menores hermosillo un saludo